¡Aquí no somos escandalosos! ¡Lo mejor del pueblo de Soledad! ¡Siempre seremos los lujosos! ¡Nos encanta la muerteada! ¡Aquí nadie anda afligido! ¡Nuestro himno de retirada es la canción de Adolorido! ¡Un gran acontecimiento está a punto de llegar! ¡Con música y sentimiento lo vamos a celebrar! ¡Ya retumba el caracol con su sonido encestral! ¡Pues el viaje comienza hoy! ¡Hacia nuestro mundo terrenal! ¡A nuestros fieles difuntos! ¡Aquí vamos a esperar! ¡De nuevo estaremos juntos! ¡Y volveremos a bailar! ¡Muy felices estaremos! ¡Será el tiempo que Dios quiera! ¡Y como antes bailaremos! ¡Esa de la dominguera! ¡No men! ¡Señor a bailar! ¡Señor a bailar! ¡Ok! ¡Señor a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!